¿Qué es el Frente Renovador? A la gran familia del fútbol, quizás, por lo menos en mi opinión, el deporte más bello en todo el mundo, el fútbol. Lo conocí a Pablo y a Enricón en un asado que estábamos haciendo en un club de barrio. Habíamos ido a hacer un relevamiento del cual nació también ese famoso apto médico. En ese relevamiento se acerca Pablo y nos preguntó qué era lo que estábamos haciendo y le comenté que estábamos haciendo un relevamiento para saber cuáles eran las necesidades de los clubes y legilar en esa dirección. Pablo me comentó que tenían dificultades para organizar la fiesta de la Liga, la Liga Anual. Entonces le pregunté qué era lo que necesitaban. Pablo me dijo que necesitaban mil trofeos. Le dije que no había problema, que los mil trofeos estaban, que no se daba problema. Porque yo creo mucho y confío mucho en esos papás y en esas mamás que dejan de hacer sus tareas cotidianas, dejan de ser amas de casa, dejan tiempo del trabajo y dejan tiempo de su vida para poder desarrollar perfectamente el deporte en cada uno de los barrios. Porque esos son los papás y los mamás que entienden que el deporte es inclusión, desarrollo e integración. Es fundamental, en mi opinión, comenzar a dar fuerte inversión en esto, en lo que es el deporte conjuntamente con la educación. No podemos seguir avanzando con mayor presupuesto en materia de seguridad. Lo que nos va a dar seguridad a nosotros a futuro es esto. Son estos chicos que están acá. Son estos más de mil chicos que están acá con su papá y con su mamá. No hace falta que metamos más policías, más gendarmería, más prefectura y más fierro en las calles. Lo que esperan estos chicos es que el Estado esté presente. Que hoy en día tenemos un Estado municipal ausente. Que con esa lógica de amigo-enemigo a nivel nacional, así como la Presidenta se pelea con la AFA constantemente, nosotros tenemos un Intendente Municipal que se pelea constantemente con la Liga y con los clubes de barrio. A quienes les quita terreno, les quita espacio y no los ayuda. Hoy simplemente un concejal, un concejal, un legislador de nuestra ciudad pudo desarrollar esta enorme fiesta para más de mil chicos y para más de 4.000 personas de esta ciudad. Yo me pregunto, ¿no? Si uno pudiera gestionar, ¿a dónde llegaríamos? ¿A los polideportivos? ¿A la famosa cancha municipal que quiere la Liga Zarateña de Fútbol? ¿Y a cuánto más en materia deportiva? El apto médico es el comienzo de algo. Pero los clubes necesitan ayuda, necesitan recursos económicos, necesitan plata para poder seguir adelante. Por eso era esa gran diferencia que yo tenía con el famoso Zarate Chico. Zarate no es chico, Zarate es grande. Y ese Zarate grande incluye a toda esta familia que es el fútbol y más deportes. Esto es lo que nos va a dar a nosotros el futuro. Estos niños. Por eso prefiero apostar acá al deporte y a la educación como inclusión y como integración para todos los chicos y todos los barrios de nuestra ciudad. Facundo, justamente la Liga Zarateña no está pasando por un buen momento por falta de subsidios, por falta de apoyo municipal. ¿Cómo se soluciona? Yo creo que la solución la tienen los tres estados. Los tres estados. Por un lado el Ejecutivo Nacional, por un lado la solución la tiene Daniel Scioli y por otro lado la solución la tiene el Intendente actual de la Municipalidad de Zarate. Necesitan recursos, necesitan coordinación, necesitan prioridades, necesitan establecer prioridades en materia deportiva. Si la Liga Zarateña de Fútbol continúa peleada con el municipio por la pelea que establece el municipio y no la Liga, estos chicos van a tener un achicamiento y van a tener una lentitud y una desprogresividad en materia de inclusión. Por eso necesitamos que estén. Hoy la mayoría de los clubes, si se acercan a esos clubes de barrio, los clubes están quebrados. Están quebrados. Hay clubes que no tienen para darle de comer a los chicos, no tienen las cosas básicas. Hay clubes que no tienen el material o el kit deportivo que les venimos a traer hoy. Hoy, gracias a la ayuda de Sergio Massa y de Darío Justosi principalmente, le pudimos traer un botiquín para cada uno de los clubes, equipado para ser usado. Los kits deportivos que nos brindó la AFA conjuntamente con la ocupación nuestra y las pelotas de fútbol, más los kits, más todo esto, es una ayuda leve. Esto es transitorio. La transitoriedad no alcanza. Esto tiene que ser permanente. Esto es un acto transitorio. Esto no va a alcanzar. Es necesario que tengamos presente la cuestión de la permanencia, no solamente en materia de deporte, en salud, en discapacidad y en general. Por eso es que es fundamental hacer un clic, cambiar el paradigma de salir de la inversión fuerte en seguridad y avanzar fuertemente sobre esto. Porque para que el PIB no te siga metiendo fierro, tenemos que hacer esto. Pero no una vez al año, mes a mes. Al igual que en otras áreas, como reciente decía, como en salud y como en discapacidad. Gracias. 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 Gracias.